Hola, ya llegamos a el evento en Del Mar, estoy aquí con Divani y toda la gente se viene muy elegante de estas cosas, de hecho todo el mundo trae como gorritos, se les voy a enseñar. Gorritos super exóticos, pero bueno, yo no soy mucho de gorritos, y ahorita este es el atuendo, me traje esto para tomarme mi foto como Kris Jenner, si saben, les voy a poner la foto de la que hablo, y si nos invitaron a esto, estoy muy emocionada, nunca había venido a este tipo de eventos, y ahorita les voy a seguir enseñando que hay por aquí. Vean nuestra vista, aquí tenemos una mesita, y tiene la pantalla con, no sé, nunca ha venido algo así, tenemos una mesa enorme porque según nosotros teníamos un plus one, alguien más, pero somos nomás nosotras. Estoy esperando que me ofrezcan un cafecito, porque me hermé a las dos en la mañana, sin aceptar. Ya son las dos y media, y ya vamos saliendo de el lugar, ya vimos unas carreras, y creo que eso es todo lo que podemos por el día, no es como el deporte favorito. Pero, pero sí, ahorita vamos a ver qué hacemos, porque ya tenemos el día desocupado, y yo creo que voy a editar, yo creo que voy a editar el video de Halloween, y para que lo puedan ver, y fuera de eso, no hay planes. Me siento bien en Game of Thrones, con esto. ¿Los regalos de quién? ¿De Navidad? Ya la escucharon. Decidimos venir a las tiendas, y yo sigo vestida, pues, de elegancia, ¿no? Y Divani ya se cambió de civil, de mortal, y estamos en Plaza Bonita. Bien solo. Yo en verdad vine porque tengo ganas de un panecito, de esos del Cinnamon Bunny, y Divani dice que ya va a comprar cosas para Navi, veamos qué me compra. Quiero esta camisa, amigos, de Buzz, la de ella también dice cafecito, pero esta me gustó. Está bien bonita, ¿no? Cute. Cute. Vean nomás. El de Divani, y ella está ya en la fila. Creo que ya le están sacando plática. Platicadora. Buenos días, amigos. Hoy es jueves, y son las 11.29 de la mañana. Acabo de subir video a mi canal. De hecho, ayer, después de que regresé de con Divani, ya la dejé. Regresé a mi casa y empecé a editar el video de Halloween. Entonces, ya ahorita en la mañana ya lo subí. Y ahorita otra vez estoy esperando que me avise Divani que ya está en la línea para ir por ella. Y, pues, para irnos a Los Ángeles tenemos un evento, pero es hasta las 10 de la noche. Pero ahorita a las 3 tenemos una cita en una agencia que es como de ropa. Tienen diferentes marcas y vamos a ir a eso. También los voy a traer conmigo. Espero me dejen grabar ahí adentro. Pero sí, espero les empiecen a gustar estos vlogs. Y siempre que subo video, me espero unos minutitos para contestar todos los comentarios y todo eso. Entonces, ahorita en lo que me avisa Divani, en lo que me avisa que ya está en la línea, pues yo voy a contestarle todos los comentarios. Y, babe, ¿estás aquí? Y Jonathan está por aquí. Hola. Pero sí, ahorita así es como me veo. Traigo unos jeans, unos tenis y un suetercito. Obviamente llevo ropa de cambio para la fiesta. Ahorita es como el atuendo casual. Y traigo mis lentes, pero para la fiesta me voy a poner mis lentes de contacto. Solo que no los quiero traer todo el día porque mis ojos se secan. O bueno, los lentes de contacto se secan y como que me lastiman. Entonces, nomás los voy a traer en la noche. Ahorita voy a andar así, de nerd. Y pues sí, los voy a traer conmigo. Quédense viendo. Ya está aquí Divani. Y acabamos de llegar por unas donitas, por unos snacks para el camino. Y ahora sí, ya nos vamos para Los Ángeles. ¡Chau! 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 Pero venimos a Alfred Tee, que es donde todas las vloggers se toman fotos en la pared rosita. No sé si lo han visto. Bueno, es una pared rosita. Bueno, sí. Y aquí es donde todo el mundo viene. Entonces, pues nosotras también. Pero sí vamos a pedir un, pues algo rico, ¿no? Mucho hay tíbalo. Sí, miren. Todo esto para que nos queden bien padres los vestidos. De aquí nos vamos a ir a el carro, que está a 11 minutos exactamente de aquí, caminando. Y después vamos a ir a un hotel, que es, va a haber un suite, ¿no? Se llama suite. Y es como, van a tener gente ahí como maquillando y peinando y cosas así para el evento de la noche. Entonces nosotros vamos a ir ahí como a las 7 y media. Y el evento es a las 10, 10 y media, no me acuerdo. Pero, ajá, ahí nos vamos a arreglar. Ahí es donde me voy a poner mis pestañitas, porque miren, no traigo. Me voy a poner mis pestañitas ahí y una pasadita, una manita de gato, zarpazo de tigre. Y después de eso, pues ya me voy a poner mi vestido ahí y toda la cosa. Y nos vamos a ir, nos vamos a divertir. Y estamos contemplando quedarnos en Los Ángeles, pero a lo mejor me aguanto como las meras machas. Y me quedo despierta y manejo de regreso a San Diego. Amigos, ya estamos en el suite. Y estamos en un penthouse y nos vamos a maquillar y a peinar ahorita. Estoy esperando y, este, sí, ahorita ya pasaron a Divany y así es como se ve el lugar. Y así es como me maquillé, me agregué solamente un poquito de glitter, las pestañas y el labial. Amigos, ya acabamos de salir de la fiesta y ahorita estamos comiendo pizza. Para después de esto irnos a San Diego otra vez. Y ahorita son como las 11, 12 de la noche y ya después ya nos damos. Yo creo que vamos a hacer unas 2 horas para llegar a San Diego, 2 horas y algo, casi 3. Pero a ver qué tal, nomás quería avisarnos que ya nos llegamos. Amigos, ya llegamos a San Diego, ya estoy en mi hogar. Son las 2.43 de la mañana. Yonatan está dormido. De hecho no debería estar hablando, sí, de decirlo. Pero ya estamos aquí, Divany. Está ahí, si la pueden ver. Ella está en pleno reposo, ¿verdad? Ok, venía manejando y está cansada. Entonces, pues sí, nomás quería decirles que ya llegamos, todo bien. No tuvimos ningún problema con la manejada. Nos la pasamos platicando todo el camino. Y nos vemos próximamente. Ya me voy a ir a descansar. Bye. Hola amigos, estamos ahorita en el carro. Aquí está Divany y estamos en tráfico porque es viernes social y estamos, voy a dejar a Divany en la línea. Y pues como es viernes en la tarde, hay mucha fila para salir en el carro. Aquí estamos, pero ayer ya llegamos pues super noche a la casa. De hecho creo que sí tengo que grabar de eso. Y nos despertamos hoy mega tarde. Nos despertamos como a las 11 y tantito. Y después, después de eso, pues pedimos Uber Eats. Y desayunamos comida mexicana. Y después nos quedamos viendo Stranger Things temporada 1 porque Divany no la ha visto. Y después de eso, pues ya nada, nos quedamos viendo la tele. Y quién sabe cómo estuvo, pero ya son las 5.33 de la tarde. Entonces ya este viernes creo que ya se nos va a acabar. Y para apenas, está empezando según y para nosotras. Pero pues para toda la demás gente ya salieron del trabajo y ya todo. Pero sí amigos, nomás quería como que darles seguimiento al video. Y pues espero lo hayan disfrutado. Sé que fue un vlog medio revuelto de cosas. Pero es por el que les haya gustado. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal. Y nos vemos al próximo vlog. Bye. Ya me va a dejar. Porque Divany se va bien, Divany se va a Fashion de mi casa. Y yo soy la amiga que según se va toda a Fodonga. Pero, pero no. Yo me quedo. Bye. Bye. Que te va bien. Me avisas cuando llegues. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina